¡Suscríbete al canal! 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 en el Panoramic Pool Bar de Pinares Panorama, Suites, Spa & Convention Center. Pinares Panorama es una propuesta de lujo de vanguardia. Recibimos desde familias, mucho público corporativo, parejas, en un marco de sustentabilidad, siendo uno de los pocos hoteles de todo el país certificados como hotel oro, hotel sustentable. Un huésped que se aloja en Pinares Panorama, en cualquiera de sus 100 habitaciones o suites de distintas categorías, puede disfrutar de cuatro piscinas, de dos spas, de cuatro restaurantes con distintas cocinas, de distintos espacios verdes, de una microreserva natural con casi un kilómetro y medio de recorrido de trekking, todo sin salir de las instalaciones del resort. Bueno, nosotros dentro de nuestras 100 habitaciones y suites tenemos distintas categorías, una gran suite panorama, que es una habitación de 100 metros cuadrados en dos ambientes, con detalles como jacuzzi panorámico in-out, en donde puede estar adentro y afuera descansando con vistas panorámicas, con una terraza de 60 metros cuadrados, un sillón masajeador y demás detalles, cartas de almohadas a la noche antes de que te vayas a dormir, te dejan un té y unos chocolates y un mantra para el momento de irse a dormir y ser relajado. En fin, Pinares trata de estar en cada detalle de la experiencia de nuestros huéspedes y eso es lo que se ve reflejado, por lo cual los huéspedes nos vuelven a elegir y en eso creo que marcamos la diferencia. Lo que también es interesante es que todas nuestras habitaciones tienen todas vistas panorámicas y en todas se puede respirar el cerro, el bosque nativo y todas se puede apreciar también el Valle de Punilla en su totalidad. Queremos mucho a la provincia de Córdoba, estamos convencidos que en Córdoba se encuentra una oportunidad histórica de posicionamiento del turismo y de crecimiento y Carlos Paz para nosotros es el diamante de la provincia, es una ciudad a la cual venimos apostando hace muchos años, venimos invirtiendo hace muchos años y cada año nos dan más ganas de seguir apostando y seguir creciendo y seguir trayendo, por ejemplo, el público corporativo. Cada año que pasa lo estamos desarrollando más y más. Nosotros tenemos un departamento de recreación muy interesante en donde hay propuestas para chicos, para adultos, con un montón de juegos y espacios, pero lo que tiene Pinares es que atiende de manera igual a un público de familia, a un público de parejas y a un público corporativo. Todos pueden disfrutar mancomunadamente, de igual manera nuestras instalaciones, nuestro servicio de lujo que nos caracteriza. Están todos invitados a venir. Pinares y Carlos Paz cada mes del año tiene un encanto distinto y un encanto hermoso, así que todo nuestro equipo acá los está esperando con los brazos abiertos. La calidez del invierno se disfruta en Villa Carlos Paz, un lugar, todas las sensaciones. La Posada del Kenti, un spa médico en medio de las sierras cordobesas, con planes para bajar de peso, dejar de fumar, reducir el nivel de estrés y revitalizarse. La Posada del Kenti Medical Spa Resort. Te invitamos a descubrir con nosotros un destino enigmático si los hay, donde la historia, el arte y toda su cultura, en contraste con lo ultramoderno, nos proponen una experiencia inolvidable. El 16 de enero partimos a Egipto y Dubái. Un itinerario clásico por Egipto, donde vamos a recorrer a fondo su capital, el Caís. Con cuatro noches de alojamiento para aprovechar el tiempo al máximo. El barrio copto con la iglesia colgante, la Ciudadela de Saladino, la Mezquita de Alabastro y el famoso Bazar de Can el Kalali. También visitaremos Giza, con algunos de los monumentos más antiguos del mundo. Las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos y la Esfinge. Además, el Valle del Templo y el Museo Egipcio, con su gran colección. Uno de los diferenciales más importantes de nuestro programa es que dormimos en Abu Simbel, para realizar la visita del templo por la noche y disfrutar del espectáculo de luz y sonido. Y luego, realizamos la visita diurna al amanecer. En Aswan, nos embarcamos en una moderna motonave fluvial para realizar el infaltable crucero por el Nilo. Para finalizar, tres noches en la ciudad de Dubai, donde el contraste entre el acero, cemento y vidrio de los rascacielos, con el desierto, el lujo y el modernismo de sus tiendas y centros comerciales y la gran cantidad de nuevos atractivos que ha desarrollado la ciudad, nos dejarán gratamente sorprendidos. Alojamiento en hoteles cuatro estrellas cuidadosamente seleccionados, con desayuno buffet, pensión completa incluida a bordo del crucero, todas las visitas y traslados con asistencia de guía de habla hispana y lo más importante del viaje, el acompañamiento de un coordinador de nuestro equipo para hacernos vivir una experiencia única. Egipto y Dubai, salida grupal acompañada el 16 de enero, otra de las propuestas de The Stephanie Travel, que encontrás como siempre en nuestra web, de stephanistravel.com y que contratás exclusivamente en tu agencia de viajes de confianza. final de nuestro Check In TV de hoy, esperamos que te hayan gustado todas estas promociones, todos estos paisajes que trajimos especialmente para vos. nos vemos la semana que viene y cualquier duda no dejes de consultar en tu agencia de viajes de confianza.